Chloe Kardashian contesta a quienes han troleado sus manos comparándolas con patas de pollo tras comparar sus manos con patas de pollo y acusarla de esconderlas. Chloe Kardashian contestó a uno de los comentarios diciendo que sus manos son preciosas. No es una novedad para la familia Kardashian el constante escrutinio público al que se ven sometidos, especialmente ellas. La última en tener que soportar un enorme troleo en las redes sociales ha sido Chloe Kardashian, que se ha visto envuelta en una absurdidad de noticia por sus manos. Aunque llevaba meses sin hablar sobre cómo le afectan las burlas constantes, finalmente la tercera hermana del clan Kardashian-Gener ha contestado levemente a uno de los comentarios que ha visto en su perfil de Instagram. De pronto, los comentarios empezaron a cambiar de tono y un montón de gente empezó a criticar sus manos, concretamente su mano izquierda en la tercera foto. Incluso empezaron a publicar la foto en otras redes sociales como Twitter con brutales burlas sobre ella. Pero ella ya lo dijo, sus manos son preciosas.